Señor Fabra, el último barómetro electoral de Metroscopia denota un clima sumamente crítico por parte de los ciudadanos, por parte de los valencianos y valencianas, hacia la situación económica, social y política que vivimos, que además pone de relieve en primer plano la corrupción como un elemento que empieza a preocupar, nada más después del paro, al conjunto de nuestros ciudadanos. ¿Cómo valora, señor Fabra, usted este clima de opinión de la ciudadanía valenciana? ¿No? Algunos no quieren ver que la situación puede cambiar y se aferran a lo que es esa crítica permanente a costa de no poder generar ilusión o esperanza en una sociedad. Mire, un gabinete de crisis se crea, como bien dice su palabra, cuando hay una situación de crisis que hay que afrontar de forma extraordinaria. Y eso es en lo que estamos viviendo en estos momentos, una situación de crisis que tenemos que afrontar con mayores recursos, con mayores medidas, con mejores equipos, con estrategias que nos permitan salir de forma extraordinaria de una situación que el conjunto de los valencianos percibe como de sumamente preocupante y sumamente dolorosa para muchísimas familias. ¿Cómo es posible que no hayan llegando a plantearle al señor Rajoy con contundencia que hasta aquí hemos llegado? Que los valencianos no se merecen este trato. Es que somos ciudadanos de segunda, señor Fabra. Dígalo, somos ciudadanos de segunda porque eso es lo que se está percibiendo. Hemos cambiado de tendencia. Les guste o no les guste. Y vamos hacia la prosperidad, la generación de empleo y la activación de la economía valenciana. Señor Fabra, hablando de enquestes, usted gasta 240.000 euros del presupuesto público de los valencianos y las valencianas en unos estudios de opinión trimestral que oculta el público y que nega a los diputados. El vicepresidente Ciscar lo justifica siempre dient que son instrumentos de carácter auxiliar per informes intereses de l'administració, que no pregunten per intención de vot ni per valoración de líderes y que sirveixen per orientar la presa de decisiones sobre políticas públicas. Hoy sabemos que eso es mentida. Una gran y burda mentida y por eso el señor Ciscar habría de demandar disculpas por mentir en su parlamentario. ¿Pensa usted continuar amagando unas enquestas electorales y manipuladores pagadas en diners públics? Mira, usted al citar-me a mí ha donat la respuesta que yo le puc dir en este momento. No lo habría podido hacer mejor. Muchas gracias. Señor Fabra, ¿qué entendió usted por un acuerdo con la sociedad civil? Un documento redactado y divulgado desde la presidencia sin preocuparse de buscar el más mínimo consens con nadie? Señor Fabra, ¿de ver es creo que un acto de propaganda amb estales convidadas como una presentadora de programas de televisión frívols o el president d'una multinacional amb seu fiscal a Madrid? ¿És el que cal per aixir del pou en el que vostès ens han enfonsat? Pues mira, és un document que parla del que preocupa a la immensa majoria de ciutadans de la comunitat valenciana, d'imatge de la comunitat valenciana. I davant d'això hi ha dos postures, lo que ha fet la majoria, que és pujar al carro, sumarse, o lo que han fet vostès, que és apartarse. Mire, señor Fabra, no somos palmeros. Nosotros somos representantes de los ciudadanos. Y como tal, tenemos tanta o más legitimidad que ustedes. Y digo más legitimidad que ustedes, porque están gobernando bajo la sospecha de fraude electoral. Debería haber solicitado comparecer en estas cortes para dar explicaciones sobre una posible financiación irregular de su partido. Encabeza un gabinete en crisis. No vale usted, señor Fabra, para ser presidente de la Añita Valenciana.